Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza, que no tengo nada. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza, que no tengo nada. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto, que no tengo plaza. Porque la gente vive en mi canto. Porque la gente vive en mi canto.